Si fuéramos a vivir así, ahorita que estoy haciendo cosas, yo antes había hablado de esta manera, igual que tú, nos volvíamos de otra manera. ¿De repente, vos sabés que vamos a hacer eso en Guadalajara? ¿Cómo te sacude? Yo me decía Rosa, Rosa que trabaja conmigo hace 40 años, me decía, pues, ahora con la cabina nos llevamos las cosas y me voy. Ay, ¿por qué no te atreves a acercarte de allá? Porque, ¿sabes? Comemos a gusto. Entonces, ¿sabes que ahí no puedes? Entonces, ¿sabes? Te chingamos. Ya nos vamos. Llegamos para el ensayo, ya terminé la táctica. Y la campeona es. Kiri. 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 Y ahora que tú te vas a escribir. Aquí y allá. Híjole, ahorita todavía no llegas cuando ya. Ahora es como el lástigo, ¿no? Porque de repente dices, ay, Dios mío. Y con los sobrinos, bueno, tú porque tienes hijos, ya tus hijos ya crecieron y son responsables. Mis sobrinos también, no son unos niños, pero ya hay uno. Ay, chas. Te digo, de por sí una madre siempre. Te digo, de por sí una madre siempre.